Así también la imagen de la Virgen de la Puerta ya se encuentra en Trujillo a la espera de la llegada del Papa Francisco a esa ciudad. La Mamita de Otusco será coronada ese sábado como Madre de la Misericordia por el Sumo Pontífice. Viajó más de 12 horas en el Mariamóvil desde la provincia de Otusco. La Sagrada Imagen de la Virgen de la Puerta llegó a Trujillo tras recorrer más de 70 kilómetros para el encuentro con el Papa Francisco previsto para este 20 de enero. Acompañada de miles de fieles, en horas de la noche estuvo presente en la Plaza de Armas de la Ciudad de la Eterna Primavera y luego de un recorrido ingresó a la Catedral donde pernoctará. El día 16 vamos a estar todos a participar de la solemne misa que va a ser presidida por el nuncio apostólico del Perú y luego de la culminada de la misa vamos a tener la procesión alrededor de la Plaza de Armas. En medio del cántico de sus devotos, la mamita de Otusco espera otras 33 imágenes que se sumarán a la cita con el Papa Francisco a realizarse este sábado en la ciudad norteña. La Santísima Inmaculada Virgen de la Puerta será coronada como la Madre de la Misericordia y la Esperanza por el Santo Padre durante el encuentro Mariano. 7 y 23. En las próximas horas, la Cruz de Motupe y la imagen de la Sagrada Familia arribarán a Trujillo para participar de la misa papal. En esta ciudad norteña, el arzobispado presentó el moderno Papa Móvil que trasladará al Santo Padre en su recorrido. Cientos de fieles recibieron a la Cruz de Motupe en Chiclayo. El madero empezó su peregrinación rumbo a Trujillo donde será parte de la misa que oficiará el Papa Francisco. Este lunes muy temprano partió desde la cueva Chalpón y luego de 10 horas de camino por varios distritos lamballecanos ingresó a la Plaza de Armas de Chiclayo. Decenas de fieles llegaron al lugar para venerar a la Cruz y participar del homenaje que realizó la Municipalidad Provincial. Esta mañana, luego de una misa en la Catedral de Chiclayo, la Cruz del Chalpón continuará su peregrinación hacia Trujillo. En la misma ciudad ya se encuentra lista la imagen de la Sagrada Familia que también será trasladada a la mañana de este martes a Trujillo para que sea bendecido por el Papa. La elaboración de José, el niño Jesús y María, se realizó en cuatro meses. Las coronas son de bronce bañadas en oro y lo más resaltante son las trenzas de la Virgen, las cuales simbolizan a la mujer noche. En Trujillo fue presentado el Papa Móvil, un moderno vehículo blanco que luce elegantes motivos del Vaticano. Esta versión no posee ventanas laterales, solo una cubierta frontal de vidrio templado, además de una silla giratoria de 360 grados. El pontífice utilizará el Papa Móvil desde su llegada al aeropuerto de Trujillo durante todo el recorrido que realizará en la ciudad norteña.